muy buena gente como están y bienvenidos otra vez a mi canal yo soy don papi y vamos a estar jugando a turmoil se preguntarán que es turmoil no este nombre medio raro hoy es aceite y turm no sé qué mierda es pero debe ser algo carajo es turmoil en serio vamos a buscar en internet confusión barullo bueno barullo sería confusión ok me parece correcto bueno entonces tenemos jugando a confusión oa barullo no sé cómo quieran llamarlo bien de qué se trata el juego en sí bueno ustedes ven acá al costadito unos las torres de petróleo y bueno eso consiste el juego en buscar petróleo y vamos a poner una campaña estamos seguros campeón acá nos deja elegir nuestro personaje tenemos acá a blanche tenemos a daisy tenemos a ricardo y tenemos a ellos ninguno me tiene pinta de copado vamos con ricardito dice buenos días he navegado por el mundo como capitan de barco durante años y no sé ni nadar me estás jodiendo ricardo en serio vos me estás jodido sos un capitán de barco y no sabe nada no quiero preocuparme por ahora más excepto en dinero 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 el capo entonces vamos a contratarte a vos por eso es un genio hola futuro balón del petróleo bienvenido a mi futuro pueblo encantador bla 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 monta y te llevaré al explotación bienvenido a tu primera explotación petrolífera y no encuentro la mierda acá está el control petróleo ha encontrado el petróleo es hora de perfear seleccionárgola este es el tutorial de mierda chau te voy a la mierda aunque esa no basta good job ahora es el momento del trabajo verdad ven al ayuntamiento a conocer a tus rivales bienvenido a todos presentémonos bueno me llamo fulano vengano y patricio mira la vieja dice hey dude what the fuck the black gold will make me pretty rich he said easy ok anda igualitos eh quiero cavar dale quiero quiero hacerme millonario ok vamos con dos mil pesitos para cavar y tuve que contar el pelotudo de saori este a ver si encontras algo cara de merga dale cómo estás cómo estás estás bien bien ya era hora y ahora dónde está pero viste me dice está acá viste pero andas a ver dónde cae la junta y qué aguas muy poquito ahí está ahí está ahí ya contamos vamos a tratar de hacer un poquito más para allá ahí va uuuh que tenemos alto petróleo campeón y qué hacemos ahora que tenemos el petróleo lo contratamos a un caballito el caballito que hace es la diligencia absurde obsuciona todo el petróleo que hay en mi pozo y lo lleva al lugar más lagueado que haya el caballito no va a ningún lado porque tienes que arcarle acá entonces ahora sí tiene que ir para allá entonces le va a vender a este el modo de me hace el modo normal de estas compañías una y una acá que el precio de compra va subiendo y bajando así que eso también depende de un punto que no es tanto cosas de petróleo que es hacer un quilombo que son remoletas como cinco cosas así está haciendo maldad de la puta madre son de hincha pelota vamos a poner un tanquecito de petróleo por aquí justamente y otro caballito por acá este caballito me gustaría que guarde el coso acá este se va a la mierda donde va acá tiene que haber seguro pero no sé ni dónde está acá y decido lo más el culo vamos a saber dónde está o sea el tipo dice que está acá o sea que está ahí pero puede estar abajo acá está mira si es este si acá está en una partida me encontré no les miento era un cuadra así un coso gigante de petróleo que no voy a ser rico también también a los dos vendan a los dos no que se me acaba el tiempo a con razón ahí está lo complicado en un mes pude sacar esta mierda nada más ganamos mil nada más está bien también mil pesitos está perfecto vamos a hacer una partida más vamos en el modo historia la vieja blanche le rompí el horto al yo yo también a daisy también giles dinero 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 que tal mi nombre es un fregato metal buscas hacer más eficiente tu explotación de petróleo ven a mi fábrica mejorar tu equipo bien anchura tamaño ramal no esto está re caro esto no no vamos a perforar quiero perforar dónde quieres ir primero tiene que armar un poco de tarot allí también cómo armar un poco de tarot allí pero no puede la misma que estaba antes que ya está explotado todo esto si dale puja a ver a ver que 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 hago que así que vamos a explorar perfecto nos llamo 2000 desde ahora los niveles irán del primero de enero al 30 de junio ok tenemos entonces seis meses para explotar buscas otro lugar para vender petróleo y lo que yo les decía hay una tienda más a la derecha y el tema de la izquierda ahí tienes que fijarte quién compra más caro a ver saori vamos hacia algo el primer tiempo que demoran eh 7 de enero ya están ahí 300 horas dale boludo acá estás seguro no me hecha muy yes eh bueno sí sí ya te vi que estás ahí con un pelotudo acá también ahí listo listo por acá tuviste 20 días para esto bien ahí está ahí está ahí está acá está acá está eso lo llenamos de guita lo llenamos de guita caballito acá caballito acá y le vamos a vender a este de guita lo que yo le decía eh cl�ito acá no no lugo no 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 y no 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 mujer se es él que no que me encontré un límite de ramar alcanzado, uu, límite de ramar alcanzado, vendan, vendan, uu, este, 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 de derecha, 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 vayan todos a vendan ese, ese la vende, ese la vende bien, ese la compra bien, va, va 20, metete los 20, sabe donde, no, este ya no tiene más, no sé si habrá por acá, dale, 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 sos un hijo de punta, donde está, acá está, acá está, acá está, ven, ven acá, 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 este compra más caro, me olvido siempre de eso, puta carreta, otra carreta más, vamos muchachos, saquen todo, saquen, 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 petrolen, petrolen, hijo de punta, si pudiera, si pudiera hacer esto, sería genial, ahí, si pudiera hacer esto, sería un dios, a ver si está justo acá, por favor, vamos a orir, acá te encontraste otro también, el otro, ahí está, ahí está, ahí va, ahí va, termina el 30 de junio, vendan, 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 4.000, ahí, bu, 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 cine, bu, ahhh, seguí, seguí, seguí con el 90, seguí con el 90, ahí, seguí con el 90, ahí, seguí con el 90, listo, un aplauso para el saurí, que me encontró un pedazo de pozo, ahí abajo, mirá, no, mirá, era bastante bueno, lo encontré bien, me llevo a casa 5.885, con 88 pesitos, vamos a ver los beneficios, ah, que me ganó, me ganó otro, ah, bueno, ah, bueno, Joshua, ah, bueno, Joshua, esto, esto es personal, chabón, no, vos no me podés ganar, amigo, soy el magnate del Kinerus, bueno, gente, este fue el Turmoil, si les gustó el gameplay, ya saben lo que tienen que hacer, y si quieren que siga jugando este hermoso juego, avísenme en los comentarios, y si quieren descargarse el juego, me avisan y yo les paso el link de descarga para poder jugar, es bastante adictivo y muy entretenido, la verdad que no esperaba que sea tan así, y nada, gente, muchas gracias por haber estado, muchas gracias por haber visto el video, así que nos vemos, adiós.